Donde suceda Objetividad informativa Y sobre todo Credibilidad en información Tiempo difícil Muy buenas noches amables televidentes Vamos a iniciar esta programación de Tiempo Difícil En esta oportunidad nos toca después de largo Descanso Por razones obvias Bueno, para nosotros son razones estúpidas realmente No tan obvias que digamos Porque creo que El fútbol No es razón Para dejar de permitir La opinión De los que realmente tratamos de hacer Historia, seguir la secuencia De la historia de nuestros pueblos Lo he dicho y permanentemente lo repito No es cuestión De vivir entretenidos Toda la vida O todo el tiempo No es bueno Esconder la cabeza Bajo la arena Agitarísimo en el sentido de que han sucedido Muchas cosas Muchas normas Que se han dado Para Tratar de Mantener algunas cosas ocultas Y que es importante Y bueno De que sepamos Que es lo que ha venido sucediendo Porque hace pocos días En el transcurso de esta semana Prácticamente Se dio El anuncio De la salida Del juez César Inostroza Pariachi Sí, justo el día En que nosotros Tontamente Nos dedicábamos Exclusivamente A pelear En el problema interno Que es la elección En donde también sirvió Cumplió su objetivo El tenernos Entretenidos También Con el otro tema De la historia del Perú Que es el problema Justamente De la honestidad Honorabilidad Con la que deben conducirse Algunos funcionarios públicos Como Los Criminales De cuello blanco Del puerto Estas informaciones A nivel internacional Sobre todo En Telesur Han sido Bien enfocadas Y analizadas Dentro de un Contexto De lo que es La política internacional Y como nos ven Desde otros lugares De nuestro Del Del planeta Y eso es lo que tenemos Nosotros a veces Que Un poco Que censurar Cuando a veces Tenemos que decir Estas cosas Que están sucediendo En nuestra historia del Perú Y que es importante Que la población Esté al pendiente Nosotros no hemos salido La semana pasada Ya les he dicho Las razones Por las cuales No se ha salido Pero desde El día 7 Exactamente Se había fugado Y a César y Nostrosa El mismo día 7 Ahora se han ven Las imágenes En algunos medios De comunicación Quienes colaboraron Para su fuga El intento De control Por Por donde Tenía que salir Al Ecuador De migración Prácticamente Prácticamente No Informa De la salida De César y Nostrosa Por ese Por ese lugar Pero sin embargo Si se le ve Si se le visualiza A César y Nostrosa A César y Nostrosa Pariachi Entonces eso muestra También el grado De corrupción Hasta donde Está llegando La corrupción Cuando acá Hemos elegido También a un Presunto delincuente Porque con los términos En los que se expresa Al mismo estilo Que César y Nostrosa Don Segundo día de la cruz Como lo decíamos ya Probablemente Es el alcalde Ya es el alcalde Ya es el alcalde Segundo día de la cruz Y quién están tras él Señores Extorcionadores Señor segundo día De la cruz A cuantos A cuantas personas Involucró Económicamente Para que le cubran Las campañas Durante todos Estos 20 años De campaña electoral Más de 20 años En campaña electoral Porque usted Ha trabajado Y sigue trabajando Con algunos medios Permutando su labor De contador Con la de que le den Publicidad O sea 20 años De publicidad Engañando algunos medios Y haciéndoles creer Que el servicio Por llevar la contabilidad A esos medios Que usted les ha engañado Que dice que su servicio cuesta Menos de 700 soles No cuesta O mejor dicho Menos de 400 Y más de 800 No cuesta sus servicios Y eso usted sabe Que es mentira Eso usted lo ha venido Haciendo durante 20 años Una campaña En donde Claramente Se ve Favores Señor Segundo día de la cruz Con ciudadanos Hemos elegido A quien probablemente Y acá lo voy a decir Una sola vez No lo voy a volver A repetir Y cuando yo digo Una cosa sucede Y lo dije Lo dije cuando María Montoya ganó Lo dije cuando Alex Bazán ganó Y lo he dicho también Cuando segundo Díaz de la cruz Iba a ganar Lo dije desde un principio Pero no me da las garantías ¿Por qué? Porque a veces Somos los actores De nuestro propio destino Pero dentro Dentro de ese De ese accionar De nuestro propio destino De buscar un objetivo Que usted lo luchó Segundo día de la cruz Más de 20 años Comprometiendo A mucha gente Y ya tengo versiones De algunos ciudadanos Que van a salir En los primeros años O más A tratar de exigirle A usted Que les devuelva su dinero Sí Aunque ustedes No quieran creer Amables televidentes Que le devuelva su dinero Segundo día de la cruz Y probablemente Usted termine en la cárcel Por tratar de hacer Lo que no debe hacer Porque usted se comprometió Y vendió su alma Al diablo inclusive Por tratar de conseguir Este objetivo Y yo felicito A los que han perdido Yo felicito A esos jóvenes Que se han inmiscuido En política Y que no quisieron Comprometerse con nadie Pero ustedes eligieron Lo dije Y dije que esta vez Iba a ser la lucha Por tratar de cambiar La historia Pero no El pueblo Prefirió A un presunto Porque vamos a ponerlo Como presunto Porque lo van a presionar Lo van a extorsionar Ahora Todos esos que cubrieron La campaña Y que segundo está debiendo Todos esos que pagaron Para las portátiles Para las móviles Para que se vea Un grande Grande emplazamiento De ciudadanos Que fueron remunerados Por personas particulares Que apoyaron A esta elección Ese segundo día de la cruz Le van Le están pidiendo cuentas ya He conversado con ciudadanos ¿Qué han invertido en usted Segundo día de la cruz? Ninguno pasa Menos de 100 mil soles O 50 mil soles Y ya usted Les ha prometido Que les va a devolver Y lo dice En la grabación Eso es lo más lamentable En la grabación Usted lo dice Claramente Que ha sido difundida Y fue grabada Por el señor Por el ingeniero Lubin Aguado En donde usted dice Si ganamos Se te devuelve Usted lo ha dicho Así claramente Si ganamos Se devuelve Se te devuelve Lo que estás aportando En calidad de préstamo Y si perdemos Perdemos Inclusive usted trata A los que no aportan Como unos conchudos Que llegan al poder Y no devuelven nada O sea Usted ahí mostró Su verdadero rostro Ustedes con ciudadanos Están advertidos ya No acaba probablemente Su periodo Segundo día de la cruz Pero se va a victimizar Va a querer decir Que le están extorsionando Pero ya se comprometió Así que cuidadito Con todas las obras Eso lo dejo en manos De aquellos periodistas Que están permanentemente Fiscalizando Espero 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 Que no se coludan Con una gestión Que se ha vendido Su alma al diablo Para conseguir el objetivo Yo creo que los hombres Cuando quieren Mantenerse En una elección De manera Transparente Sin comprometerse Con nadie Económicamente Es para tratar De llevar Una gestión Transparente Es por eso Que no hemos querido Participar en política Lo hemos visto A segundo Cómo ha caminado Y sabíamos su afán Por querer llegar Pero cuando escuchamos Sus declaraciones En esa grabación Mostró su verdadero rostro Delincuencial Porque así Hablan los delincuentes No que hay unos Unos pendejos Así lo ha dicho usted Ahí están los audios Y esos audios Quedan para la historia Para recordárselo a usted Y para recordarles A todos esos periodistas Que lo han apoyado A usted Y que le han hecho Campaña Inclusive Inclusive Parece que usted Está debiendo Algunos periodistas todavía Por la campaña Que le han hecho Hemos comprado Amables televidentes Hemos ganado Hemos comprado Para que sea Nuestro representante Una imagen No a un ejecutivo Un ciudadano Que prácticamente Su vida misma La tiene desordenada Porque se ha Prácticamente Endeudado Hasta el tuétano Para las diferentes Campañas electorales Eso le ha generado Probablemente A Segundos Días De la Cruz En su vida Íntima Con la familia Algunos en conos Porque parece Que algún sector De la familia De Segundos Días De la Cruz No quería Porque venía Invirtiendo demasiado Ahora ha ganado Segundos Días De la Cruz Pero debe Mucho dinero Debe muchos Favores Que devolver ¿Les va a devolver Usted los favores? Por eso les digo Es el recurso De estas dos semanas El señor César Inostrosa Se fugaba El mismo día 7 Que nosotros elegíamos Previa a una Campaña electoral Que no nos permitía Visualizar El tema Desde la capital De la república Que se estaban dando Se han dado Muchas leyes Que tienen que ser Derogadas Hay que mandar Dar al carajo A este congreso De la república Que lo único Que ha hecho Es que se Viva esta realidad La fuga De César Inostrosa No es casualidad No es Un caso Fortuito Son Cuestiones Creadas Con la intención De buscar Delimitar La El proceso Judicial De César Inostrosa Acá Si es Extraditado Como sucedió Con El señor Alberto Fujimori Los gastos Judiciales Van a ser Mayores Si es Extraditado Pero si es Expulsado Los gastos Judiciales Van a ser Ínfimos Casi nada Ustedes recuerdan Y ahora les voy a hacer Recordar Amables televidentes Que sucedió cuando se Extraditó de Chile Al señor Alberto Fujimori Se le podía Acá acusar De otros delitos Que se les Dentro del proceso Se descubría Para poder sacar adelante Esos otros delitos Que se le encontraba Ponía en peligro Su extradición De Chile Al Perú De Alberto Fujimori Porque Le exigía La ley chilena Que especifique Claramente Por qué delitos Se le va a enjuiciar A Alberto Fujimori Y eso Puede suceder Con César Inostrosa Eso Puede limitar La colaboración Eficaz Que pueda someterse César Inostrosa Porque ahora Si con su fuga Se confirma Que es un delincuente Porque solamente Los delincuentes Fugan Si no pregúntele Al programa Que me decidió ¿Qué hace acá? Porque debe estar En el callado El señor ¿Qué hace acá? ¿Por qué se viene Del callado acá? ¿Cuál es el temor De estar en mi pueblo? Yo soy cañetano He nacido acá He crecido acá Me he hecho profesional acá Y no me voy de acá Soy humilde Me mantengo Dentro de mi humildad Dentro de la De la proporción Que mis ingresos Me permiten Mantenerme Vivo dentro De esa realidad Construyo mi realidad No vivo ficciones Si puedo comprarme Un avión Me compro un avión Pero si no puedo No me compro un avión Si puedo comprarme un carro Me compro un carro Si no No quiero comprarme un carro Estoy en la posibilidad De comprarme un carro O una O una 4x4 O una combi Pero no quiero Comprarme Estoy en las posibilidades ¿Eh? Entonces Eso Es lo que tenemos Que observar Cuando suceden Estos hechos Que realmente Están involucrando A César y Nostroza Pariachi Con esta fuga Tratando De medir Ahora En esos mismos días Antes del 7 Se dio una ley O pasando ya El día 7 Parece que se dio Una ley Relacionada A que los mayores De 65 años De edad Que estén Purgando condena Y se encuentren Un poco graves O graves Como quieren Extralimitar La realidad De la existencia Del mismo Alberto Fujimori Su situación De salud La están tratando De sobre Limitarlas Dentro de una realidad No está grave A muerte Pero pretenden Hacer creer A la ciudadanía Que está grave Por eso el pelo Se la deja desfachatada O se la deja tirada Para que vean O den la impresión Que es un hombre Que está En una etapa Terminal de su vida No lo es Se ha dado una ley Con nombre propio Para libertar Para sacar O que Alberto Fujimori Purgue condena Fuera de la cárcel Un delincuente Que Purgue condena Fuera de la cárcel Esa es la intención Lo que no se ha sabido Acá Aparte de lo de César Inostrosa Es también La captura De Keiko Fujimori Y luego liberada Que también Ha generado Prácticamente Una sensación De que Nos están Nos están Nos están Haciendo Creer Que se está Haciendo Justicia Y en el fondo Lo que están Haciendo es Hacer un juego Una ficción Para luego Liberar a Keiko Fujimori Y dejarla libre De polvo y paja Esperemos Que no suceda Que no suceda ello Estaremos A la expectativa De lo que suceda Pero todo eso Ha transcurrido En estas dos semanas Que no hemos podido Estar al aire Nos preocupa Cuando nos Alejamos De esa realidad Que muy poco Se habla En la provincia De Cañete Solamente Puras tonterías Todos los días La información Cañetana Es solamente Lo relacionado A los políticos De Cañete La visión Panorámica De la realidad Del pueblo Peruano No la visualizan En una provincia En donde ya tenemos Varias universidades Hay profesionales Que están egresando De diversas universidades El Sunedo Está exigiendo A las universidades A las universidades Anexas También les está exigiendo De una vez Su licenciamiento Mejor dicho Su aprobación Para que puedan funcionar Como sedes O subsedes Hace poco Me ha venido A visitar La universidad Uladés De la provincia De Cañete Para pedirme El apoyo Respecto A este requerimiento Que está haciendo El Sunedo Entonces no podemos Estar alejados De lo que es La política En el ámbito Nacional E internacional Somos prácticamente Los únicos Que emitimos Estos tipos De informaciones Con una opinión De repente Un poco salida De los parámetros Normales ¿Por qué? Porque no Hacemos la investigación Solemos solamente Limitarnos A escuchar La información Las declaraciones De los involucrados En el ámbito nacional Y luego de ahí Hacer nuestras deducciones Para poder Hacer un análisis Y alcanzárselo A ustedes No hay en la provincia Cañete Que se haga Este tipo De información O este tipo De análisis O comentario Profundo De la realidad De lo que está sucediendo En nuestro país Esto es alarmante Realmente Están jugando Están jugando Con nuestras expectativas Es como un partido De fútbol Nos pusieron Inclusivo Un partido Luego de las elecciones A fin de semana ¿No? Nos pusieron Un partido De fútbol Y todo el mundo Se puso expectante Al partido de fútbol Un equipo Que no sirve Para nada Yo creo Que no hay que usar Como cortina de humo Eso Señores De los medios De comunicación De la capital De la república No nos estupidicen Más Ya basta Hay ciudadanos Que estamos A la expectativa De lo que está pasando En nuestro pueblo Las informaciones Más correctas Y coherentes Respecto A la forma En que se intenta Sorprender al pueblo Peruano Las dan Desde la información Internacional Tienen una visión Más precisa De lo que está sucediendo Lo que ha sucedido Con Keiko Fujimori Desde el exterior Nos informamos Porque acá no se informa Salvo Salvo La edición De Hildebrandt En sus 13 Que sale Una vez por semana Y otros medios Como el diario La república Que sale todos los días Y que también En algunos casos Da la información De manera correcta Y coherente Se anticipa Algunos hechos Que se van a Que se van a suscitar O van a suceder En el futuro Entonces Tenemos también En el ámbito televisivo No tenemos Ciudadanos O comunicadores Que toquen estos temas Es alarmante Estén jugando Con nuestras expectativas Igual que un partido De fútbol Mira ahora La metemos a la cárcel Como meter un gol Y luego sacamos Y decimos que es inválido Se hizo una movilización En contra del fiscal Chávarri Y que también Esa ha sido Una de las razones Para que no Para que no Se ordene también El retenimiento De la documentación Para la investigación En el congreso Contra César Inostrosa Pariachi Antes de su fuga Dos días o tres días Antes estuvo en el congreso Dando sus declaraciones César Inostrosa Pariachi Que coincidencia ¿No? ¿Por qué se va César Inostrosa? Retienen A la señora Keiko Fujimori Un juez Desde mi punto de vista Peba Delicador La libera Porque desde Venezuela Tenemos la información De que La señora Keiko Fujimori Está involucrada Hasta el tuétano Y es una mafia Al mismo estilo Que los cuellos blancos Del puerto La mafia del movimiento De Keiko Fujimori Es mucho más Peligrosa Que los de cuello blanco Del puerto Porque se amenaza A ciudadanos Se amenaza De Quitarles la vida A ciudadanos Que van a declarar En contra del movimiento De Keiko Fujimori Han salido De manera agresiva A hacer una marcha A una movilización Tenemos que preocuparnos Eso no quieren Que vean El grupo De Keiko Fujimori Pero lo más Alarmante Y preocupante Es Que el mismo día Que se está Haciendo O se va A llevar Adelante La audiencia Para ver La libertad De Keiko Fujimori No cumplió Los diez días Algo de ocho días Se llevó Adelante Esa audiencia Pública Ese mismo día Ese mismo día Se enteran De que Cesar y Nostroza Pariachi El día siete Había Fugado Del país Que coincidencia ¿No? Y nos dan la información Desde la capital Ustedes Díganme ¿No es coincidente esto? Ahora Lo último Que está sucediendo Mauricio Mulder El día de ayer Ha pedido En el Congreso De la República Y ha retado En una declaración En un medio De comunicación En donde Él ha retado Al presidente Vizcarra Para que Proceda A cerrar El Congreso Porque está Cuestionando El primer ministro Al primer ministro Del Poder Ejecutivo Lo está cuestionando ¿Por qué Recién se entera De que Cesar y Nostroza ¿Por qué mintió De que no sabían Que Cesar y Nostroza Ya había fugado El día siete? ¿Y por qué Tuvo que decirlo después? Casi una semana después Entonces Al cuestionarse Esto Realmente Nos Quepa duda De que las cosas Estén haciendo O esté sucediendo De manera casual Acá las cosas Las personas Astutas Escuchen Astutas Las personas Astutas Lo hacen todo Con cálculo político Porque hay que tener Una mente maquiavélica A veces ya no hay tiempo Ni para trabajar Ni para dedicarse A las labores De manera Correcta De manera Honesta ¿Por qué? Porque hay que estructurar Todo una gama Aplicar la psicología De masas Para entretener A la ciudadanía Y a eso Se va a dedicar Don Segundo Díaz de la Cruz Acuérdense De lo que le digo Va a tener buenos asesores Para manejar La psicología De masas Ahora último Está saliendo con temor A algunos Lo he visto ahí En algunas grabaciones En donde él está prometiendo Que va a beneficiar El sector agrícola Está abriendo Parece algunos terrenos En donde él está Debiéndoles dinero A esos propietarios De esos terrenos Ya tenemos la información Segundo Díaz Así que no creas Que te nos vas a escapar Te vamos a dejar todo Que sigas tu avance Es tu trabajo Haz Empieza Tú te metiste en esto Ahora Y te comprometiste Bendiste tu alma al diablo Y el diablo es el dinero Y ese mismo dinero Ahora Te va a empezar a jalar Lo que han invertido por ti Porque hiciste Una Y nos daban Toda vergüenza Que nos informaran Cómo pagaban La gente por ti Para por ejemplo Contratar Contratar Mototaxis Y pagar De 30 a 50 soles Para que estén En tus movilizaciones Y no lo hiciste una vez Permanentemente Casi interdiario Esa gente Invertido por ti Entonces Igual ¿Ves? Se dan cuenta Lo que sucede allá Todo se va a estructurar Ahora Estoy por seguro Estas cosas Que parecen casuales Y que no lo son No lo son No es que tenga Una mente maquiavélica Un hombre Que ha caminado Luchando contra la corrupción Desde sus 18 Años Y ahora ya peinando Y ahora ya peinando canas Pasando los 50 años No me van a venir a mí A decir De que Esto es una casualidad Política Que se da No Los políticos Suelen Suelen Hacer Y crearnos Una realidad Y lo estructuran Muy adecuadamente Si no pregunten Si no preguntenle A don Carlos Herce En seminario Como Horacio Inostrosa El que habla Guaman Le destruyó Una de sus movidas Maquiavélicas Políticas Para entretener Peleando A un grupo De ciudadanos Y dividirlo En dos partes Para Luego decirles Como ustedes Están divididos Yo no puedo Hacer nada Con ustedes Mientras estén Divididos Te faltaban Un añito Creo para que te vayas Y llamaste a una reunión Y te desbaraté Y te lo dije En tu cara pelada Celse Te felicito Por la estrategia Que has empleado Y has tenido Entretenido A los ciudadanos A los ciudadanos A la que representaba Los has tenido Entretenido Con el pleito interno Y ahora Le has dicho En su cara pelada Lo que hiciste Pues Claro nunca vas a decir Que lo hiciste tú Pero tú lo Lo Preparaste todo Dejaste que las cosas se den Dejaste que las cosas se den Y los ciudadanos Nos dejamos llevar La gran mayoría Pero descubrí En algún momento Cuando los dejaste A los ciudadanos Descorazonados Y le dijiste No trabajo con ustedes Los ciudadanos Y el grupo humano A las cuales Representaba en ese entonces Me hizo descubrir eso Y también Me dio la alternativa De solucionar Y unir Unir A esas personas Que estaban divididas Que es un trabajo Que lo hizo durante cuatro años Prácticamente De unir Algo Y de denunciar Cosas irregulares Que hay En el intestino De las organizaciones De pueblo Igual se hace Desde la capital De la república Para entretenernos Estas cosas Que se han dado No son casuales No son casuales Amables televidentes Así que A tener bastante cuidado A tener bastante cuidado Porque Vamos a tener Bastante información Se viene Prácticamente La reflexión Por parte De la población En Cañete Porque Están llenándole La cabeza De lo que es La política local De lo que van a ser Nuestros gobernantes Ya Reconocidos Ya prácticamente Si estuvieron virtuales Muy poco Dentro de poco Lo van a legalizar Les van a dar Sus resoluciones De designaciones De alcaldes Y luego de ahí Empezaremos a ver Cómo empiezan A laborar Esperemos que Don Segundo Díaz de la Cruz Ya esté viendo A la municipalidad Provincial de Cañete Para ver Cuáles son los hechos Irregulares que hay Esperemos que ya esté trabajando O es que acaso Va a encubrir También a Alex Bazán Para hacer Luego Con el siguiente alcalde Le cubra Todas las El zafarrancho Que va a dejar usted A la provincia de Cañete Don Segundo Díaz de la Cruz Y usted debe estar trabajando Yo realmente me preocuparía Porque hay muchas cosas Que investigar Hay muchas cosas Que denunciar De cada una De las gestiones anteriores Todo Dejan con problemas Sus municipios Habían denuncias Antes Por ejemplo De dos Ex-candidatos Y alcaldes Ahora Que están ocupando nuevamente El sillón En los distritos De las cuales provenían Sabemos que han venido manejando Y esto es extraoficial Nos dicen que han venido Manejando dinero De manera irregular Habiéndose Presuntamente Invertido ya En obras Ya terminadas Y no lo están Y al parecer Han utilizado ese dinero También Para su campaña Nos mencionan El caso de Quilmanay Y nos mencionan El caso de Nuevo Imperial Entonces Señores alcaldes Que ya han ganado Virtualmente De repente De repente todavía No tengan Su resolución O si ya lo tienen Bienvenido Esperemos que se pongan A trabajar pues Hay que investigar Porque no podemos Permitir Que queden impunes Los delitos De los funcionarios públicos En eso Nos entretenemos acá La mayoría Los entretiene con eso Yo no los entretengo Yo los ubico Dentro de una realidad Porque el mundo No es solamente El cascarón En la cual vivimos No es solamente La provincia de Cañete La provincia de Cañete Depende De la política económica Que se maneja Desde la capital De la república De las leyes Que se dan Entonces también Nuestra responsabilidad Es inmiscuirnos Y saber la realidad De lo que está sucediendo En el ámbito económico En el ámbito político Desde la capital De la república Como están manejando La política De El país Completo Y también Por qué no Hablar de la política Internacional Como Nos vamos Involucrando Como nos vamos Involucrando En algunos Hechos Que realmente Nos están ubicando Como uno de los Arrastrados De los Estados Unidos En el ámbito internacional Somos el país Sudamericano Juntamente con Chile Los arrastrados A lo que diga El imperio norteamericano Y que muchas veces Acá Se sataniza Lo que es Política social O nacionalista Desde la capital De la república Venden eso Y vean Eso es lo que ha hecho Eso es lo que ha hecho Prácticamente La política neoliberal Corrupción Corrupción Y corrupción Porque lo único Que genera corrupción Es el dinero Es el maldito dinero Es el demonio Prácticamente Que hace Que muchas personas Que muchas personas Prácticamente Se transformen O cambien Su manera de vivir Su manera de pensar Su manera De entender A sus demás Conciudadanos A sus gobernados Muchas veces Nos mandan Al carajo Cuando llegan Al poder Se sienten dioses Y nos mandan Al carajo Al pueblo Es por eso Que he preferido Estar aquí Fue mi proyecto De vida Y estoy En mi proyecto De vida Cumpliendo un sueño De luchar Contra grandes monstruos Contra molinos Contra molinos De vientos De repente Que no los visualizo Claramente Y los veo Como esos monstruos Que son La corrupción O aquellos Que están inmiscuidos En corrupción Entonces es ahí La importancia De tomar temas De carácter También nacional E internacional En el mundo internacional Estamos vistos así Porque en este país Se sataniza Todo lo que es Política social Y política nacional No Un nacionalismo A ultranza No se acepta acá Y se sataniza Todo lo que es Esos tipos de política Porque dice Que si le damos Un dinero A un estado Para que lo administre El estado Es mal administrador No es mal administrador Sino que Tenemos un estado Corrupto Es por eso Que se ha preferido Quitar y privatizar Y tras esa privatización Es la que Ahora Se permite Que todo sea privado Y que Muchas veces Nos atropellen Nuestros derechos Y muchas veces Se generen monopolios Como es el caso De la telefónica Como es el caso Del agua potable Como es el caso De la luz del sur Entonces O la luz O la energía eléctrica Como es el caso De transporte Cuando hablamos De transporte Eso también tenemos Que ver Y visualizar Segundo día De la cruz Se va a coludir Con Ítalo Maldonado Van a querer Seguir manteniendo El privilegio Que han Siempre lo han tenido Si Ahí estaremos En esa lucha Vamos a estar A la expectativa Vamos a estar En la cantera Justamente De observar De donde nos están Disparando Y como nos disparan Para exterminar A nuestros hermanos Porque no es posible No permitir Tratos con Consorcios En donde se genera Monopolio Cada empresa Que tiene la ruta San Vicente Imperial Tiene que discutir Con la autoridad municipal No es posible Que se esté mal Utilizando Las leyes Para Adquirir Nuevas rutas El consorcio San Vicente Imperial Está adquiriendo Nuevas rutas Gracias a la prerrogativa Que le dan la ley Y eso no es justo Eso genera Monopolio ¿Qué tiene que hacer La empresa La empresa Del consorcio San Vicente Imperial En las rutas Por ejemplo De las viñas En las rutas De otros Anexos A las cuales No es su ruta Pero ellos Las adquieren Y la arriendan La arriendan Escuchen La arriendan Ni siquiera Usufructan Usufructar Quiere decir Que ellos reclaman Para ellos Trabajar O personas Que se juntan O forman Una empresa Para ellos Trabajarla No La adquiere El consorcio Y luego La arrienda A los nuevos Arrendatarios Que ingresan Al consorcio Les obligan Ir a cubrir Esas rutas Y eso No se puede Permitir Eso es dañino Para la economía De los ciudadanos Hay Servicios Que deben Estar Bien Regulados Porque generan Monopolios Y el monopolio Tiene que estar Regulado Tiene que haber Entidades que Supervisen Ello El agua Lo tiene La luz Lo tiene Y también Otros tipos De servicios También Tienen Entidades Que controlan Que controlan Para que no Se generen Abusos Porque hay Muchos abusos En nuestro país Muchos abusos Hasta en lo que Consumimos Muchos abusos En los mensajes En la publicidad Engañosa Eso también Hay que combatirlo O sea Estamos en un país Realmente Que necesitamos Mucho Tenemos mucho Por hacer Pero muy poco Se hace Y mucho Se habla Y se crean Instituciones Que dicen Que van a cumplir Esos fines Y sin embargo No lo hacen Como es el caso Por ejemplo Del Frente de Defensa De los intereses De Cañete Que más que defender Los intereses De los cañetanos Defienden Los intereses De los Que están O se les permite Estar En ese frente Lo mismo sucede Con el Frente De Defensa De los intereses De la región Que no defiende Prácticamente Los intereses De la región Solamente El interés De su presidente ¿No? El generar Rentabilidad Para el bolsillo De él Y sus familiares Porque a ese señor Representante Del Fredelco No se le conoce Labor Permanente Ni manual Ni intelectual Sabemos solamente Y tenemos referencia De que solamente Ha ocupado Cargos públicos En algunas entidades Públicas Y que luego Al parecer Ha sido Votado O expulgado Por haber cometido Presumiblemente Actos Irregulares Si Aunque usted No lo crea Es una realidad Que tenemos Que ir puliendo Estamos evolucionando He visto muchos jóvenes La nueva generación Y el día de ayer Tuvimos una reunión Con personas De mi edad Y hemos visto Que la gran mayoría De ciudadanos Jóvenes Se están preparando Se están educando Para la vida Están Estudiando Y están adquiriendo Una profesión La profesión Única que se puede Brindar Y que está generando Mano de obra O mejor dicho Hay mercado Laboral Para esas carreras Profesionales Pero hay algunas Otras carreras Profesionales Que muy poco Seduce A la nueva generación De ciudadanos Pero los ciudadanos Se están capacitando Y eso Nos muestra Que vamos a vivir Otras eras Y otros tiempos Conversábamos Con un amigo Contemporáneo mío Compañero de estudios Y que me comentaba Que sus hijos Ya son profesionales Y que Hacíamos el comentario Que es ¿Cómo eligieron? La interrogante Que hice fue ¿Cómo eligieron Tus hijos? Cuando fueron a votar Y me decían Mira mija Al menos Ese estudiante Está terminando Ya su carrera De ingeniería alimentaria Y me dijo Bueno Yo no voy a votar Por segundo Porque segundo Me dio la opinión Que ya yo sabía Lo que había sucedido Pero miren Lo que le dice Esta joven chica De 22 años O 23 años Ya regresando De la carrera De ingeniería alimentaria Le decía a su padre Yo voy a votar Por el que ha hecho Menos publicidad Y votó Por Chukispuma Y yo le digo ¿Por qué no votó Por segundo? No Ese señor Se está endeudando Con todo el mundo Y va a tener que ¿Por qué? Porque también Su familiar También uno de sus familiares Había aportado dinero Uno de sus tíos Había aportado Dinero por segundo Día de la cruz Para cubrirle Algunos gastos Y que ya segundo Le había informado Que él iba a ser El primero El que se le iba a devolver El dinero Que le había prestado Para la campaña ¿Se dan cuenta? O sea Lo que decía segundo En esas grabaciones Nada de mentiras tenían Era cierto Entonces Estamos viendo Que la nueva generación No es tonta Cuando se educa Cuando se vuelve tonta Tarada Torpe Y hasta Oligofrénica Cuando Muchas veces Nos dejamos absorber Por las vanidades humanas Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Las mujeres Normalmente Las discotecas ¿No? El entretenimiento El escaparse De la realidad Para vivir Una fantasía Femenina Por cierto Y también los varones Una fantasía Propia de la edad Uno madura Y en este país Se madura Muchas veces A los 40 años Todavía Hombre y mujer Eso era Hace dos generaciones atrás Pero ahora Estas últimas generaciones Si estudian Maduran Casi inmediatamente Una rapidez Para madurar Salvo Lo que pretende El sistema Con su trabajo De persuadir Y de inducir Al ciudadano Común y corriente Dentro del Al etargar El despertar De la conciencia De ciudadanos Que no estudian Y que son solamente Manos de obras De algunas Entidades privadas Cubriendo Labor No intelectual Y esas personas Son las que son Fáciles de ser Seducidas E inducidas Prácticamente A cometer Errores Eso ahí Están viendo Votar por segundo día De la cruz Fue lo más desastroso En esta provincia De Cañete Que ahora Esperemos No pagar Los platos Rotos Que ha Quebrado Segundo día Esperemos Pero esa es la opinión De algunas ciudadanas Y algunos ciudadanos El otro ciudadano También me dijo Bueno Mija no estudia Pero si va a votar Votó por segundo días Sabiendo lo que iba a hacer Si No Bueno Ya dijo Bueno El que más publicidad tiene Pues Segundo Pero como el otro No es cañetano El otro tiene más publicidad Pero no he votado por él Votado por segundo Para darle la oportunidad Muchos años Bueno No les dije Va a ganar porque Va A Dar lástima Y dio lástima realmente Segundo Segundo Han votado por ti Por lástima Ahora tú tienes que demostrar Que no Que lo que dijiste En esas grabaciones No es cierto Y que no vas a No vas a devolver ese dinero Que te han prestado O lo vas a devolver Ya queda en ti Solamente sé Que no me gustaría estar En tu pellejo No me gustaría estar En tu pellejo He escuchado de una persona Que ya ha dicho Que un familiar Un tío De esta chica Un tío Te prestó dinero Doscientos mil soles Si Te prestó dinero Para cubrir parte De tu campaña Ahora Si lo has hecho varios días Una campaña Bastante voluminosa Esperemos Que no salgan Más por ahí Que le has pedido Que te faciliten dinero Ahora No se dejen engañar Tampoco Porque A veces Algunos Malos profesionales Algunos politiqueros Suelen hacer creer A algunos ciudadanos Bueno Que el trabajo Que hacen ellos Es mucho mejor Que el que hace La competencia Cuando en realidad No es así Hay muchos profesionales Excelentes En la capital De la provincia De Cañete Como también En todas las partes De la provincia De Cañete Profesionales En las diferentes Materias Y excelentes Profesionales Hay profesionales Humanos Y hay profesionales Que creen Que son dioses También Esos son los que Cobran O quieren cobrar Lo que ellos Se consideran Dioses No No Mi trabajo Cuesta tanto Y no engañes A esas empresas Yo estoy por seguro Que le vas a decir Bueno Si yo te llevo La contabilidad El trabajo Que te voy a cobrar Yo debo cobrarte Mil soles Mensuales No No se dejen engañar Yo solamente Un trabajo De una empresa De 6 hectáreas O 7 hectáreas Estoy cobrando Solamente 250 soles Hasta 200 soles Probablemente Segundo Está pidiendo Mil soles Y con eso Quiera disculpar Parte del dinero Que ha pedido Algunos Agricultores Qué lástima Qué vergonzoso Realmente Que se llegue A esos extremos Y yo les dije Van a venir 3 candidatos Hasta 4 candidatos Para las elecciones Provinciales Que le van a decir La verdad Y le han dicho La verdad A ustedes Pero no les ha gustado Su juventud Porque dicen No tiene experiencia ¿Qué? ¿Hay que ser viejo Para ser alcalde? O sea Bueno Podría ser ¿No? Pero de 40 años Podría ser No es necesario Ser viejo A veces uno Madura a los 30 años Nada más He visto candidatos Con 40 años Que han estado Candidateando Y que son Buenos prospectos Y que son Bien correctos Para administrar Los recursos De su hogar Que han aprendido Cómo Se administra La economía Y esos que han aprendido Cómo se administra La economía Teniendo una carrera técnica Asesorándose Adecuadamente Y conociendo La forma Cómo se tienen Que administrar Los recursos Es fácil Es fácil Que haga Una administración Correcta Muchos ciudadanos Hombres y mujeres Ya mayores Me comentaban Que al ver Un rostro Tan pequeño O tan juvenil Como la de Vladimir Alexander Rojas y Nostrosas O El de Horacio Y Nostrosa Delgado Dice Que le causaba No la seguridad Porque eran Muy jóvenes Muy bebés No se engañen A veces No se requiere Ser viejo Para ser Un buen administrador Hay que darle La oportunidad A los jóvenes Para eso Estamos También los mayores Para Como una especie De consejo De ancianos Participar Y darle Nuestro apoyo Sobre todo En lo que Está relacionado A la administración Pero ya está hecha Las cosas Ya se eligió Solamente Les estoy advirtiendo Lo que probablemente Va a suceder Bueno Realmente Lo decíamos Es que Los temas Son bastante Bastante voluminosos Hay mucho Que decir Aquí hay una nota Carlin Caturas Opinión En la república Dice Acá hasta se ve A la A la que fuera Reo Hasta hace pocos días Y que ya le Levantaron Ese 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 Esa situación En la que se encontraba Dice Keiko Con su chaleco De detenido Yo nunca me voy A fugar Señor juez Prefiero hacer Que se fuguen Los que pueden Incriminarme Como lo he demostrado Hoy Se dan cuenta Bueno realmente Esto es De risa Pero Es una realidad Han estado jugando Con nuestros sentimientos Con nuestra Dejadez Con nuestra Desidia De no inmiscuirnos En cosas políticas Por eso los medios Los tienen Estúpidos Todos los días Con novelas Con más novelas Y con Programas En donde vemos Gay y lesbianas Nada más Que también Suelen imitar Nuestras nuevas generaciones De ciudadanos Esos comportamientos Y esos apegos Esos desprendimientos A las cosas Superfluas La sexualidad Llevada Al extremo Y eso se llama Hipersexualización Y ahí los tienen Hasta los 30 años A nuestros jóvenes Y a hombres y mujeres Entretenidos En esa etapa De la vida Que bueno Es cierto Es necesario Disfrutarlo A esa edad Pero Hay que hacerlo Con bastante Con bastante Moderación Y también Imbudirle a la nueva Generación de ciudadanos Que se involucren En lo que es La realidad De sus pueblos Para Engrandecer Este país La verdad Es que al sistema No Le conviene Que la mayoría De ciudadanos Estén enterados Nosotros nos enteramos Más Escuchando medios De comunicación De fuera De fuera Impunidad y huida Acá hay una Nota Bastante Importante Hay unas notas Bueno Hay muchas notas Realmente Hay muchas notas Pero el día De hoy El señor Mauricio Mulder Ha retado Al presidente Vizcarro A su primer ministro Para Censurarlo En el congreso Para que cierre De una vez el congreso ¿Qué consecuencias Va a generar El cerrar el congreso? Va a generar lo siguiente Que se cierre el congreso Porque ahí se ha tenido Retenido el documento Para que César y Nostro Zapariachi Puedan fugar Se ha retenido Por más de tres meses Y eso Ha generado Que no se agilice Una orden De no salida Del país De César y Nostroza Para que se le prohíba Su salida Entonces ¿Qué está Proponiendo Mauricio Mulder? El que Se haga creer A nivel internacional Que estamos En un gobierno Dictatorial Esa es la intención Entonces Le puedan dar El asilo Político A César y Nostro Zapariachi Esa es la opinión De gran mayoría De ciudadanos En este país Que pensamos Y que usamos Solemos usar Adecuadamente Nuestra materia gris No solamente No solamente Para que se nos Escape por la nariz La materia gris Algunos dicen Algunos ciudadanos Un poquito asquerosos Dicen No es un poquito De moco Algunos Creen que es moco Pero es su Materia gris Que se está fugando Porque el cerebro No la suele utilizar De manera correcta Así que utilicen Bien Adecuadamente La materia gris Y eso es lo que Tenemos que ver Ahora Es la intención De querernos llevar a ello Probablemente Pero parece Que es cierto Que quiere hacerse creer Que estamos en un país Dictatorial Y que le tienen que dar El asilo político En España A César y Nostro Zapariachi Porque va a echar A todo el mundo Y es probable Que caiga Hasta Alan García Porque Keiko Está metida Hasta el tuétano Y esa información No la dicen acá Esa información La han analizado Desde 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 Telesur Que se transmite Desde Venezuela Información bastante adecuada Y bastante acertada Bueno Nosotros nos vamos despidiendo Nos ha quedado Larga la hora Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Tiempo difícil Tiempo difícil Tiempo difícil Tiempo difícil